El rancho J.P. de Poco, Pasta y Conta, o J.P. Con el número 2, Marcia Quienza de los Pasos, la que se arregló la leyenda de San Juanía, en los pasos de Cusadas, Trama, Tampas y González. Con el número 3, Chaltán, Lepita, Morca, la alcaldesa de Pedianoche, de Pedera de Alcantar, del Rodríguez de la Mesa, con el norte, Monta y Matuís. Con el número 4, Zulia López de Sierra Moneda, la de Caballón de San Germán, en la dimisión, en los lugares de la Seja Antioquia, Monta, Juan Juan Pablo López. Con el número 5, Cibre, a la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, la de la izquierda, en la quinta, en la derecha de Tarno, Monta, Juan Pablo Caso. Con el número 6, Raza Párez de Pedianoche, la de la izquierda, la de la derecha de Garza, Barbosa de Pionicene en la cuinta, de PederaPierce, en los lugares de punza, Monta, Juan Pueblo, y Sopárez, al canro y Masso. Anoche, Cataluña, la de la Cataluña, en la de la categoría de Badia, de Naza Párez, en la crítica de Villacatalina, de Piedra, de Tavien, de Juan Piel 10, Con el número ocho, Pedro Amina Campagüita, la guía de Prodícea de Marta Rosa, de la Saludía de Amroguena, en las pabas de Subachoque, Héctor García. Con el número nueve, el guía de Pérez Cero, la guía de Inquiel de las Rojas, en la de Gana de Piedras Mejas, en la provincia de Subachoque, con Tantorabuio, Valencia. Con el número diez, Santa Clara del Bocic, la de Gana de Gana de Bogotá, en la de Gana de Piedras Mejas, en la provincia de San Juan de Milla, en el guía de Gana de la Pura, con Tantorabuio, con Tantorabuio. Con el número once, Magna de Señal, la de Gana de San Juan de la Católica, en pasta de los Inversores, en el guía de San Domingo de Chilipas, la guía de San Juan de la Cámara. Con el número doce, Pintosa, de Rancho, Las Estrellas, en la de Gana de Piedras Mejas, en Púrgula, Rancho de la Cámara de Pusa, de Ernesto Rodríguez Monta. Con el número trece, Hermana Luna de Carapá, la hija de Hermano Sol de Gana de Gana de Gana de Piedras, en calificadora de Carapá, en el guía de Santa Cruz, en Arbelá de San Juan de Milla, con Tantorabuio. Con el número quince, Chela de Piedras Mejas, la de Sentimiento Milagrosa, de la de Gana de San Juan de la Cámara, en el guía de San Juan de la Cámara, en el guía de San Juan de la Cámara, en el guía de San Juan de la Cámara, en el guía de San Juan de la Cámara. Para poderlas acochar. Sigan caminando. Muchas gracias, señores chavales, porque todavía me cuentan las últimas que llegan acá, para poderlas. En el espacio, les de ustedes, gracias por Blanca, señores chavales, en este momento, la fiesta equina, en la segunda exposición equina, en la luna de Gana de San Juan de la Cámara, y abanada por acopas, muchas gracias. Gracias, señor presidente. 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 que empezó con los diputados un poco desigualada en el contexto exterior y ahí ya la verdad la totalidad y otras tres se despegan seis puntos en esos aspectos en que en algunos instantes se nos va a un poquito la cabeza y tiene que estirarse la totalidad que es un ritmo fortaleza y agilidad hace la continuidad la calificación que corresponde en el tercer puesto de la categoría la totalidad que lo empujan la totalidad número 100 si está en la mano esa totalidad tiene muy buen estilo de desplazamiento casi no solamente la totalidad no está afectada y cuando uno observa por fuera a la lista de desplazamiento no pasa por la categoría 4 la categoría 4 de la categoría 4 de la categoría 6 y si no hubo estado claro que no es un poco de y está en la segunda en la medida que se está trabajando la totalidad se estableció la categoría una reunión y se alcanzó en la categoría y en el cuarto de la categoría la totalidad de la categoría en el principio la botaga número 3 la botaga número 3 la botaga supremamente ánimo en la sociedad en la organización se agarra en algunos momentos la botaga número 3 es un poco más una grada en la medida de la lucha es un poco más de la reunión y la botaga todavía se desestabiliza la botaga de eso y se agarra el arco de Estados Unidos la botaga que es por número 3 hoy se hace merecer toda la basista una gran granidad la calificación queda de la siguiente manera mejor votante en el número 2 su nombre Marcellesa de los Pasos la hija de los vecinos de las leyendas de la armonía su abuela de la tercera y el joven de Santa Mónica su criado es el formulario Franco y compañía el señor va a ser el criado de los Pasos de la Santa Santa y monta Wilson González de la ciudad primer puesto para el ejemplar hermana Luma de Carpán el número 13 la hija de hermanos de Villa Quireña en calificadora de Carpán abuelo materno y monedas de Santa Mónica criadora de la tierra de la tierra también criado Carpán de la herida de Santa Cruz de la herida de Santa Mónica con la cancón con el comienzo segundo puesto Perla Pina de Agropeja la hija de Rodríguez de María Rosa en Sanofén de Agropeja abuelo materno que es el cariño de Sanofén criado con el equipo de la venta de la jornada en su ocho de la ciudad tercer puesto para el campeón marino ством y María Rosa de Carpán que son el cariño de San Fernando de San Fernando ¡Gracias! ¡Gracias!